Música Bienvenido a las palabras del Maestro La cita de hoy es del libro El lento y abrazador amor de Dios Transcripciones del Mahanta Libro 13 Por Shri Haruken El sonido de Dios se refleja O hace eco En los sonidos de la naturaleza Que las bendiciones sean Música 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 Gracias por ver el video.